Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Bangkok, Tailandia, en el templo de Wat Po, y realmente es una construcción lindísima. Lindísima, con muchísima carga emotiva, como te imaginarás, con mucho de traición, con mucho tiempo de elaboración. Evidentemente, esto se construyó durante muchísimos años y es el legado de varias generaciones y probablemente de todo este pueblo que tiene estas creencias. Lo que te quiero comentar hoy es que quizá uno cuando está construyendo una empresa, está ansioso, quiere tener todo ya para hoy, quiere que todo lo que uno hace tenga resultados inmediatos. Y si bien conocemos casos como los de muchas empresas de comercio electrónico o empresas de Internet, que, bueno, por un cambio de tecnología y al haber una demanda espectacular de ese tipo de servicios, ellos explotaron, crecieron y hoy los dueños o los fundadores son parte de las personas más millonarias del mundo. Muchas otras empresas requirieron varias generaciones. Entonces, a veces, no es que vos estás haciendo las cosas mal, sino que quizá en 20, 30, 40 años en que vos puedas desarrollar tu empresa, tu empresa va a llegar a cierta medida, porque es la medida en la que puede crecer o es lo que uno puede llegar a construir en ese tiempo. A veces, no solo son los tiempos de uno, sino también los tiempos de la economía, los tiempos del mercado, los tiempos de desarrollo que necesitan los productos. Entonces, a veces hay que pensar que quizá esa medida que uno sueña de la empresa, la gran empresa con X cantidad de empleados, pero realmente una organización grande, va a requerir más de una generación. Entonces, quizá tendrías que pensarlo como, bueno, vos vas a hacer hasta lo que tu tiempo de vida te permita, y luego quizá tus hijos o la persona que siga, o el grupo de gente que siga, que continúe con la empresa, va a alcanzar esa medida que vos estás soñando. Así que a no deprimirse, a trabajar, a sumar, todos los días sumar, 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 y de la misma manera que esta gente, durante quizá dos mil años, construyó, no, dos mil no, pero seguramente 500 años, construyó este templo, y no pensando en qué lindo va a quedar dentro de seis meses, sino pensando en yo voy a hacer un poco para contribuir, y las futuras generaciones, o las personas que se hagan cargo en el futuro, lo van a continuar hasta quizá terminarlo. Cuando uno a veces ve las pirámides de Egipto, dice, ¿cómo es posible? Y a veces esas pirámides se llevaron 300 años en hacerse, lo que pasa es que cuando uno las ve pensando en la inmediatez con que se vive actualmente, parece una cosa imposible, pero si uno lo piensa en el tiempo, sí es posible. Así que, de nuevo, no te desanimes, vos tenés que avanzar, subir ese escalón todos los días, hacer crecer la empresa, mantenerla saludable, financieramente saludable, mantener a la clientela conforme, y el tiempo va a hacer que tu empresa sea como vos soñaste. Chao, me despido, y para más información sobre gestión empresarial, ingresá a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas, desde Bangkok.